Continuamos en Signo Pesos. Por estos días, millones de colombianos están esperando el pago de las cesantías por parte de sus empleadores. Pero, ¿cuánto dinero mueve una fecha como esta? ¿Quiénes reciben cesantías y para qué se puede usar ese dinero? Para aclarar muchas dudas, quiero saludar al doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, como siempre un placer estar acá en Signo Pesos. Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias a usted. Doctor Wills, acaban ustedes desde Asofondos de revelar el balance, el reporte consolidado de los fondos privados de pensiones y cesantías correspondiente al 2021. ¿Cuántos colombianos tienen cesantías? En total, 8.8 millones de colombianos están afiliados a algún fondo de cesantías. Eso es una muy buena noticia, es una cifra récord y corresponde a la gran mayoría de los empleados formales de Colombia. ¿Y cuánta plata tienen ahorrados esos colombianos en los fondos de cesantías? A diciembre del año pasado había 16.2 billones de pesos en total en todos los fondos de cesantías. Entonces, si usted hace las cuentas más o menos en promedio, porque esto es un promedio, cada afiliado tiene unos 2 millones ahí guardados en sus cesantías. Pero una cosa es la plata que está ahorrada y otra cosa es la plata que retiraron los colombianos el año pasado porque tienen derecho a retirarla, ¿no? ¿Tienen ese balance también? ¿Cuánto retiraron en cesantías los colombianos? Claro que sí. Las cesantías son un ahorro, Víctor, y se pueden retirar en algunas cosas, principalmente cuando hay terminación de contrato. Cuando uno pierde el empleo, las cesantías están para eso. Pero para responderle específicamente, el año pasado se retiraron 7 billones de pesos en total por todas las causas que permite la ley. ¿Y esa cifra creció? Es decir, ¿retiramos más cesantías en el 2021 frente al 2020? Sí, señor. Creció de manera importante. Creció más de un 13%. Entonces, un incremento importante. Eso también va de la mano de la recuperación. Recordemos que las cesantías, además de la protección del empleo, se pueden usar, por ejemplo, para la compra de vivienda. Y de la mano de la recuperación, el uso de cesantías para compra de vivienda creció de manera muy importante, pero también se pueden usar para educación, también se pueden usar para mejora de vivienda, etcétera, etcétera. Y el gobierno, en esta temporada, digamos que hemos estado azotados por la pandemia, permitió otra causal que tiene que ver con disminución de ingresos durante el año 2020 o 2021. Y siempre que tengamos el estado de emergencia sanitaria, bueno, pues hay gente que no perdió su empleo, pero que de todas maneras se le redujeron los ingresos y se ha permitido retirar por eso. Entonces, todos esos son factores detrás de ese aumento que fueron 7 billones. Ustedes tienen desagregados esos 7 billones de pesos. Es decir, de esos 7 billones, ¿cuánta plata corresponde a los colombianos que hicieron retiros de cesantías porque quedaron sin un trabajo, sin el trabajo? Sí, de los 7 billones, 2.4 corresponden a los que retiraron porque quedaron sin trabajo. Y eso es muy importante porque tal vez la pandemia no recordó lo importantes que son las cesantías. Las cesantías son un seguro, un aliado, justamente un ahorro, ¿no? Realmente son un ahorro, un colchón que tenemos porque nadie queda exento de quedar desempleado en algún momento, más en una coyuntura como la que hemos vivido. Bueno, en vivienda, me decía usted, ¿cuánto retiraron? De esos 7 billones de pesos los colombianos usaron, ¿qué nivel, qué porcentaje para ya sea la compra de vivienda o para pagar deudas relacionadas con la vivienda? Entonces, se pueden usar tanto para comprar vivienda y para ese uso se usaron 2.1 de los 7. Pero también, como usted dice, se pueden usar para mejorar la vivienda, remodelar, hacer un arreglo aquí y allá o para pagar la deuda asociada a la vivienda, liberar deuda, que se llama. En esos dos usos se usaron 1.6 billones de pesos. En algún momento utilicé mis cesantías para pagar un curso y la verdad fue un mecanismo rápido para retirar estos recursos. ¿La gente utiliza buena plata de sus cesantías en educación? Así es, pues digamos que el monto total utilizado para eso es menor a lo que hemos hablado, digamos, que terminación de compra, trato o vivienda. Pero de todas maneras es una inversión importante. Las cesantías son un ahorro y una forma de invertirlo es en su educación o la de los suyos, la de sus hijos, la de su cónyuge. Para ese rubro específico se usó medio billón de pesos el año pasado. Medio billón de pesos. Bueno, mucha gente no sabe que hay una nueva causal que permite retirar cesantías, la que usted nos explicaba y era cuando se disminuían los ingresos. Aún así, ¿hay gente retirando cesantías por ese concepto? Sí, vimos que, como decía, las cesantías fueron un aliado de los colombianos durante la pandemia porque son para eso. Y el gobierno permitió esta causal. En total, 91 mil millones de pesos se retiraron, digamos, una cifra más pequeña comparada con las demás. Pero es una causal y hay personas retirando por ese motivo. Este crecimiento en las cesantías no podría decirnos lo contrario. Es decir, que la gente está llevada en medio de la crisis económica y tuvieron que agarrar estos recursos para sobrevivir en medio de estas dificultades. También, también así es. Es decir, digamos que muestra un poquito las diferencias de un año 2021 en el que tenemos algunas personas que se están empezando a recuperar, que pudieron usar sus cesantías tal vez para comprar vivienda, tal vez para mejorarla. Pero el mayor rubro, como usted lo apunta, sigue siendo la terminación de contrato. Y sin duda, pues, muchas personas tuvieron que acudir a este ahorro, que es para eso, que es justamente para usarse cuando se necesita debido a la pérdida de empleo. Definitivamente, todavía el empleo no se ha recuperado al nivel que quisiéramos ni al nivel prepandemia. Eso está, entonces, muy relacionado con el alto nivel de desempleo todavía en Colombia. Bueno, doctor Wills, eso fue lo que ocurrió el año pasado, pero yo tengo entendido que cuando arranca un nuevo año, las empresas deben consignar nuevamente las cesantías a sus trabajadores. ¿Cuál es el llamado a los empresarios? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Pues, los empresarios tienen hasta el 14 de febrero, entonces ya se les está cumpliendo el plazo un llamado a todos los empresarios que nos están viendo para que consignen las cesantías antes de esa fecha. ¿Las cesantías corresponden a un mes de trabajo o se prorratea por lo que haya trabajado el trabajador durante ese año? Pero para citar un ejemplo, si el año pasado, porque se consignan nuevamente las cesantías correspondientes a los ingresos de las personas el año pasado, si el año pasado una persona tenía un salario y un trabajo formal donde recibía un millón de pesos al mes, ¿cuánto recibirá en cesantías en este 2022, antes del 14 de febrero? Si trabajó todo el año completo, se le consignará ese millón de pesos, que es su salario mensual, en cesantías. Si, por ejemplo, no trabajó todo el año completo, sino que solo trabajó seis meses porque lo contrataron a mitad de año, entonces recibe el porcentaje correspondiente, que en este caso sería medio millón de pesos por la mitad del año trabajado. Y rápidamente, ¿intereses de cesantías también pagan? Los intereses de cesantías también existen, es un derecho que tienen los trabajadores y que el empleador les debe reconocer. Esos intereses están fijos y son el 12%, y todos los trabajadores, además de sus cesantías, reciben un 12% en intereses de cesantías. Pues el llamado entonces a los empresarios, a los empleadores, a que paguen no solo las cesantías, sino también los intereses de cesantías. Doctor Wills, muchas gracias. Por supuesto, en esta temporada seguiremos hablando a ver cómo van esas consignaciones para los colombianos trabajadores formales. Feliz noche y bienvenido nuevamente en este 2022 a Signo Pesos. Feliz noche y muchas gracias por la invitación. Siete billones de pesos retiraron el año pasado los colombianos de cesantías.